Estamos en las cocheras de la Elipa, nos acompaña Adán y de comisiones obreras. Calma tensa, un enorme despliegue policial. ¿Estáis pudiendo realizar vuestra labor informativa? No, ahora mismo no. Nos encontramos encerrados en una calle bastante estrecha, con una gran presencia policial que nos impide realizar nuestra labor informativa. Incluso hemos visto cómo ha entrado un camión lleno de caballos. ¿Caballos de la policía? ¿La policía va a caballo? Sí, sí, la policía montada dentro de una instalación municipal. Y ahora mismo sobre las 5 menos 10 empezaron a salir los coches, como ahora mismo. Estamos viendo que salen los caballos. ¿Están con los caballos? ¡Cuánto caballo y cuánto perro!